No me faltes Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar entero Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción al oído acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Y por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que este niño ha guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos, te haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Amor Esto es para ti Yo, el único que no me daba cuenta Que tú me engañabas Cada mañana algo tenías que hacer Cada día una mentira nueva Hasta que descubrí Tus endaños Hasta que descubrí Que no existían tus amigas Hasta que descubrí Que no éramos dos Hasta que descubrí Que solo amaba yo Yo, el único que no me daba cuenta Que tú me engañabas Que tú me engañabas Cada mañana algo tenías que hacer Cada día una mentira nueva Hasta que descubrí Hasta que descubrí Tus engañas Hasta que descubrí Que no existían tus amigas Hasta que descubrí Que no éramos dos Hasta que descubrí Que solo amaba yo Ay, hombre Ay, hombre Porque si dicen que el amor Es lo mejor que existe Amor Siempre me ha hecho sufrir Y mi alma se resiste Y ser herido Otra vez No creo que lo aguante A veces Puesto que es mejor No tener corazón Para que quiero un corazón Me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Tu corazón es un dolor Ya no he podido comprobar Me ha ido mal en el amor Para que quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para eso Me sirve el corazón ¿Qué va? Y como siempre Sin querer Porque si dicen que el amor Es lo mejor Es lo mejor que existe Es lo mejor que existe Amor Siempre me ha hecho sufrir Y mi alma se resiste Y ser herido Otra vez Otra vez No creo que lo aguante A veces Puesto que es mejor No tener corazón Para que quiero un corazón Me lo van a lastimar No lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya no he podido comprobar Me ha ido mal en el amor Para que quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para eso Me sirve el corazón Para que quiero un corazón Ay amor Llegas en la noche Envuelta de misterio En medio de mis sueños Y aún estoy despierto Escucho con tu aliento Botas de deseo Rodando por tu cuerpo Siento que te quiero Siento Que el mundo te entrego En cada beso En cada momento Siento Que todo lo tengo Con tan solo estar pensando en ti No es tu voz Lo que oí No es tu piel El sentir Mi dolor Llega a mí Cada vez Que pienso en ti Que al verte aquí Que al final Descubrí Mi amor Sentirás Cada vez Que pienso En ti Amor Amor Si un día Si un día Estaría Al medio Siento Que el mundo te entrego En cada beso En cada beso En cada beso En cada beso Siento Que todo lo tengo Con tan solo Con tan solo estar pensando en ti Es tu voz Lo que oí Es tu piel El sentir Mi dolor Llega a mí Cada vez Que pienso en ti Que al verte aquí Que al final Descubrí Mi amor Sentirás Cada vez Que pienso En ti En ti En cada beso En cada beso En cada beso Te necesito esta noche Te necesito aquí conmigo La luna se me esconde Si no estás aquí Apareces justo a tiempo Tú no sabes lo que mueves dentro de mí Necesito ese abrazo Que me das bajo la lluvia Necesito esa frase Que no te animas a decir Porque el tiempo hirió tus sentimientos O porque no crees en mí Te necesito más que al agua Más que al sol, que a la humedad Te necesito más que un suspiro Al viento para volar Te necesito, lo sabes bien No comprendo tu temor Vuela hasta mí, vuela muy alto Y fundamosnos los dos En un abrazo y sin temor Y te amo Déjame rozarte Déjame rozarte Lléname de besos Hasta morir Desnudémonos el alma No te calles, no me hables Solo cree en mí Te necesito más que al agua Más que al sol, que a la humedad Te necesito más que un suspiro Al viento para volar Al viento para volar Te necesito, lo sabes bien No comprendo tu temor Vuela hasta mí, vuela muy alto Y fundamosnos los dos En un abrazo y sin temor Te necesito más que al agua Más que al sol, que a la humedad Te necesito más que al sol, que a la humedad Te necesito más que al sol, que a la humedad Te necesito, lo sabes bien No comprendo tu temor Vuela hasta mí, vuela muy alto Y fundamosnos los dos En un abrazo y sin temor Te necesito más que al agua ¿Qué va? No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo gustaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Hoy muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay bello en las estrellas Ya ni el sol Me calienta y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Música Música Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la besaba Junto a mí La cubría La cubría de besos Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez si usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella Ya puedo respirar Ya puedo respirar No hay bello en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale No, 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 no Que va De nuevo me prometes amor Y no sé si creerte Dices que esta vez Te jugarás por mí Y yo te amo Tanto, tanto Que se volveré Me encantaría alejarme de ti Porque sé Todas las noches sentiré Que dentro de ti Está él Que besándome a mí Piensas en él No sé si será mejor Olvidarte y sufrir Lo que tenga que sufrir O tal vez mejor será Amarte por siempre Y para siempre Y para siempre 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 De nuevo De nuevo me prometes amor De nuevo me prometes amor Y no sé si creerte Dices que esta vez Te jugarás Te jugarás por mí Y yo te amo Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Que se volveré Me encantaría alejarme de ti Porque sé Porque sé No sé No sé si será mejor Olvidarte y sufrir Lo que tenga que sufrir O tal vez mejor será Amarte por siempre Y para siempre Amarte por siempre Amarte Amarte Música Dándole gracias al cielo que aquí en todo mi camino Dándole gracias a Dios que tú no fuiste mi destino De haberme quedado solo, creo que fue mejor Solo, me encuentro solo Y hay en mí tantos recuerdos bellos que no me hacen recordarte Y una voz detrás de mí me dice que no agrado olvidarte De haberme quedado solo, le doy gracias a Dios Solo porque ya no te quiero, solo porque sin ti no muero Solo porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón Solo porque tengo una herida, solo quiero seguir mi vida Y ahora me encuentro más libre y más fuerte que nunca Por eso es que hoy prefiero estar solo Solo, me encuentro solo Y hay en mí tantos recuerdos bellos que no me hacen recordarte Y una voz detrás de mí me dice que he logrado olvidarte De haberme quedado solo, le doy gracias a Dios Solo porque ya no te quiero, solo porque sin ti no muero Solo porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón Solo porque tengo una herida, solo quiero seguir mi vida Y ahora me encuentro más libre y más fuerte que nunca Por eso es que hoy prefiero estar solo Solo porque ya no te quiero, solo porque sin ti no muero Solo porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón Solo porque tengo una herida, solo quiero seguir mi vida Y ahora me encuentro más libre y más fuerte que nunca Por eso es que hoy prefiero estar solo Solo porque ya no es libre y más fuerte que no me encuentro Solo porque ya no me encuentro algo Solos, solos, solos ¿Qué va? Mmm... Ah... ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Eh, eh, quiero ver cómo te mueves Eh, eh, al escuchar mi canción Eh, eh, es un mensaje de amor Eh, eh, del rey de la calidad Eh, 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 quiero ver cómo te mueves Eh, 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 al escuchar mi canción Eh, 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 es un mensaje de amor Eh, eh, del rey de la calidad Baila como quieras Hazlo como te guste Baila como quieras Hazlo como te guste Baila como quieras Hazlo como te guste Pero diviértete Hazlo como te guste Baila como quieras Hazlo como te guste Baila como quieras Hazlo como te guste Baila como quieras Pero diviértete Hey, 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 quiero ver cómo te mueves Hey, hey, al escuchar mi canción Hey, 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 es un mensaje de amor Hey, 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 del rey de la calidad Hey, 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 quiero ver cómo te mueves Hey, hey, al escuchar mi canción Hey, 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 es un mensaje de amor Hey, 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 del rey de la calidad Pala como quieras Pala como quieras Pero inviértete Pala como quieras Pero inviértete No puedo estar así, muriéndome porque tú ya no estás Me has cambiado por una aventura, sin pensar que he dejado y he tomado cosas por ti Sin pensar que todo soy porque soy así Todo el tiempo cuide de ti y así tú me pagas Es que no sabes lo que se siente cuando te engañan Todo el tiempo cuide de ti y así tú me pagas Es que no sabes lo que se siente cuando te engañan y se marchan No puedo estar así, muriéndome porque tú ya no estás Me has cambiado por una aventura, sin pensar que he dejado y he tomado cosas por ti Sin pensar que todo soy porque soy así Todo el tiempo cuide de ti y así tú me pagas Es que no sabes lo que se siente cuando te engañan Todo el tiempo cuide de ti y así tú me pagas Es que no sabes lo que se siente cuando te engañan Y se marcha Y se marcha Me cansé de esta soledad que me deprime Por favor, le pido a Dios que regreses Sé que me equivoqué, que hoy ya no quieres nada de mí Nada de mí Perdona mi error Necesito estar contigo Es verdad yo te fallé Perdóname Necesito estar contigo Cambiaré Te seré fiel Te amaré Amor y estaré contigo No pararé Hasta robarte Todos tus besos Te amaré Amor y estaré contigo Te regalaré Mis besos Mi vida Mi corazón Me cansé De esta soledad que me deprime Por favor, le pido a Dios que regreses Sé que me equivoqué Que hoy ya no quieres nada de mí Nada de mí Perdona mi error Necesito estar contigo Es verdad yo te fallé Perdóname Necesito estar contigo Cambiaré Cambiaré Te seré fiel Te amaré Amor y estaré contigo No pararé Hasta robarte Todos tus besos Te amaré Amor y estaré contigo Te amaré Te amaré Mis besos Mi vida Mi corazón Mi corazón Precisamente luego de decirle Cuando la amaba Después de locamente Te amaré Amor y estaré contigo Amor y estaré contigo Se encontró contigo Se encontró contigo Y te llevó a una cama Y pasaron toda la noche Jugando a engañarla No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir Luego del engaño Él vuelve a casa Como si nada La besa en la boca Y le dice Cuando la ama Y ella no sospecha No sospecha nada Solo está esperando Que le confirmen Lo que esperaba Y ella le dirá Te voy a ser mamá Y ella le dirá Vas a ser papá No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir Está entusiasmada Contenta e ilusionada Le quiere compartir La noticia con su hermana Lo que sucede Se queda horrorizada Cuando lo descubre Con ella en la cama Y ella se marchó Muy lejos se fue Y nunca la encontraste Ni ella Ni tu bebé Y ella se marchó Lejos Lejos se fue Y nunca la encontraste Ni ella Ni tu bebé No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir Gracias por ver el video Gracias por ver el video